Sentado en una banca esperando mi desastre Fumando un poco de tabaco para no sentirme frágil Apareciste como una obra de arte Y ahora en ti me inspiro para estos compases Sentado en la banca mirando a la luna Mientras me acaricias con esa dulzura Aunque me esté muriendo de amargura Sé que contigo yo Sentado en una banca esperando mi desastre Fumando un poco de tabaco para no sentirme frágil Apareciste como una obra de arte Y ahora en ti me inspiro para estos compases Sentado en la banca mirando a la luna Mientras me acaricias con esa dulzura Aunque me esté muriendo de amargura Sé que contigo yo encuentro la cura Solo necesito saber algo más Si te quedarás conmigo hasta la eternidad Escuchando aunque sea un poco de jazz Junto con Isaacson nos ponemos más relax Tengo mis demonios guardados aquí en mi pecho Pero son muy cobardes cuando tú me bailas lento Mira esos movimientos que me ponen crazy Si que son puro veneno pero... Dame una llamada solo un mensaje Que esta noche no vamos de viaje Dale, bota, tira el equipaje Oye baby mira estamos on fire Dame una llamada solo un mensaje Que esta noche no vamos de viaje Dale, bota, tira el equipaje Oye baby mira estamos on fire Ya seigo en el my bro Ja ja S-E-S-E S-E-S-E Sentado en una banca esperando mi desastre Fumando un poco de tabaco para no sentirme frágil Apareciste como una obra de arte Y ahora en ti me inspiro para estos compases Sentado en la banca mirando a la luna Mientras me acaricias con esa dulzura Aunque me esté muriendo de amargura Sé que contigo yo encuentro la oscura Se desprendían vapores y fulgores jamás vistos Y era tanta su hermosura Que se morían de vergüenza Los soles y los dioses